Por mucho tiempo se sintió sola, sola del corazón Ya no quiere aguantar presión, pero esa es su decisión ¿Cómo te voy a olvidar? Dime por qué no quieres contestar La noche se vuelve más larga si es que tú no estás Si es que tú no estás, si es que tú no estás Dime por qué no me quieres contestar Por mucho tiempo se sintió sola, sola del corazón Ya no quiere aguantar presión, pero esa es su decisión Por mucho tiempo se sintió sola, sola del corazón Ya no quiere aguantar presión, pero esa es su decisión ¿Cómo te voy a olvidar? Dime por qué no quieres contestar La noche se vuelve más larga si es que tú no estás Si es que tú no estás, si es que tú no estás Dime por qué no me quieres contestar No me diga que se acabó, solo dime que no pasó Siempre me da otra lección, jugando con mi corazón Siempre dice que tú te vas, para que yo siga aquí Pero nunca lo haces así Está presumiendo que está con él Y sus amigas le dicen que clase de tipo es No interesa nada, solo quiere ganar Por más que quiera no lo puedo olvidar No te voy a olvidar, dime por qué no quieres contestar La noche se vuelve más larga si es que tú no estás Si es que tú no estás, si es que tú no estás Dime por qué no me queda besar Por mucho tiempo se sintió sola, sola del corazón Ya no quiere aguantar presión, pero esa es su decisión Mucho tiempo se sintió sola, sola del corazón Ya no quiere aguantar presión, pero esa es su decisión ¿Cómo te voy a olvidar? Dime por qué no quieres contestar La noche se vuelve más larga si es que tú no estás Si es que tú no estás, si es que tú no estás Dime por qué no me quieres contestar